En la vida, no solo de esta población, sino de todo el país. Victoria por siempre. La compañera Victoria, como era conocida, cuyo nombre real era Christa Watz, de origen alemán, nació un 7 de abril de 1942. Llegó en 1984 a Chalatenango, en donde dedica atención médica a varios combatientes heridos durante la guerra. Posteriormente, funda y construye un sistema alternativo de salud y clínica en Guarjila, Chalatenango, lugar donde se queda a vivir permanentemente después de los acuerdos de paz, y en donde su ejemplo, dedicación y amor por la comunidad siguen vigentes. Yo conocí a Victoria, bueno, durante la guerra la conocí, verdad, pero yo trabajaba en la clínica, pero ella asume la clínica en sí en el año, después de que se firman los acuerdos de paz, en el 93, cuando Ana Manganaro falleció, es cuando ella asume la clínica en su totalidad. Recuerdo, sí, una mujer alta, hablaba muy mal el español, yo tenía 12 años. Quizás todas las compañeras sentíamos que Victoria como que venía de, venía realmente de un ejército, verdad, y traía sus reglas, sus normas, entonces pensábamos que era con una mujer muy difícil trabajar, verdad, pero yo creo que los equivocamos, porque Victoria era una mujer que se entregaba por completo, y el objetivo principal de ella era, era enseñarnos. Los compañeros quieren saber cómo están ustedes. Tengo un gran lugar pequeño donde me juego la vida, donde me juego la vida, sí, señor. Y la suerte de mis hijos, cómo no, depende de cada herida, sí, señor. Yo fui curado por una médica, que ella se llama Victoria. Victoria, entonces, que es una señora muy buena gente, pues, me atendió, bueno, por mucho tiempo, y todavía estoy siendo atendido por ella. Ha vivido, ha sufrido y ha ganado también. Y para mí, Guarjila, es, son todos ustedes, pero es también Victoria, que le dio vida a esta población. Cuando ella entró al frente y empezamos a trabajar desde el primer día, ella, desde que entró al frente, dijo, tenemos que operar, teníamos como 60 heridos, empezamos, ella nos empezó a preparar, nos daba clase y después a operar. Tuvimos una formación excelente de parte de ella. Yo tuve la dicha de trabajar casi toda la guerra con ella. Cada vez que Victoria tenía un problema de salud, un paciente siempre nos llamaba a nosotros y nos decía, porque ella siempre nos dijo, Vicha, vengan, decime qué piensas vos de este paciente, cuál puede ser el diagnóstico, cuál puede ser el tratamiento que le vamos a dar. Primero dejaba que uno opinara y luego después ella daba su opinión como médica, ¿verdad? Me preparó como anestesista, instrumentista, ayudante de cirujano con ella, entonces pude forjarme con ella durante la guerra. Y bueno, nosotros aprendimos muchísimas cosas de ella, muchísimas, Victoria, el objetivo principal no era curar a pacientes, el objetivo era educar a la gente, que la gente aprendiera, era la promoción a la salud, el objetivo principal de ella era ese, ¿verdad? Cómo ella lograba, juntamente con nosotros también, ¿verdad? Que trabajáramos a la par de los maestros populares, que trabajáramos a la par de la directiva, que trabajábamos las promotoras y los promotores, hacer equipitos de tres personas y esas tres personas irse a los diferentes sectores de Guajila y hablar de un tema de salud. ¿Tiene una mensuosa en el hombre? Sí. Sí. Victoria hizo, como ya dije, maravillas y todo, bueno, muchos de ustedes lo saben, las operaciones que ella hizo teóricamente no son posibles. Ella hizo transplantaciones de nervios sobre distancias, que en un, o sea, ese tipo de operaciones en un quirófano europeo no se pueden hacer en un quirófano normal, tiene que ser una esterilidad muy, muy, muy desarrollada y muy diferente. Ella lo hizo bajo los árboles, así, ahí, y funcionaba. Y también de mi parte, yo siempre la reconocí como mi segunda mamá, porque tengo a mi mamá viva, mi segunda mamá, a quien he querido mucho. Parte de los triunfos que hemos tenido y personalmente, ella siempre me dijo tener vocación para estudiar medicina. Yo tenía cuarto grado en la guerra, cuando terminamos la guerra me dijo tenés que prepararte, no podés quedarte así, y ella luchó porque yo estudiara medicina y lo logramos, ¿verdad? Después una maestría que ella me impulsó. El legado de Victoria, que Victoria deja, primero es solidaridad, compromiso, solidaridad. Ella era una persona muy solidaria, muy comprometida, muy organizada en su trabajo también. Y una mujer, usted podía ver en ella una persona, podía decir, Victoria es una mujer muy, muy seria, ¿verdad? Pero sí era una mujer con la que usted podía hablar muchísimas cosas y podía aprender muchísimo de ella también. Más adelante, la vida de Victoria, una mujer luchadora. Más adelante, la vida de Victoria, una mujer luchadora. Más adelante, lo que se puede hacer en la vida cuando la solidaridad, el compromiso y el amor por los pueblos del mundo puede dar. Pienso que a Victoria hay que recordarla, admirándola, queriéndola, pero también imitándola. Victoria era una mujer muy visionaria en los tiempos de los gobiernos de derecha. Todas las comunidades del nororiente de Chalatenango fuimos excluidos. No teníamos derecho a nada, ni a la salud. Ella construyó con estas comunidades un sistema de salud alternativo. No teníamos apoyo del gobierno y ella formó, consiguió recursos para capacitarse, formaron enfermeras, médicos, para poder sostener y dar atención a estas comunidades que no teníamos apoyo de los gobiernos. Yo creo que nosotras, bueno, yo que tuve la oportunidad de trabajar tantos años con ella, y de vivir con ella momentos alegres en el trabajo, también así de mucha responsabilidad, siempre nos vamos a recordar de ella. O sea, es algo que nunca, nunca va a morir en nosotros. Siempre va a estar presente en cada una de nosotras. Desde la tarde, muchas personas de Guarjila se acercaron al Parque Central, en donde se realizaron actividades artísticas para darle una despedida a Victoria, con alegría, con flores y con muchas anécdotas. Durante la noche, muchas personas de diferentes partes del país, llegaron a despedir a Victoria, en un homenaje que el pueblo que ella tanto quiso, le preparó. Yo me curaba con América. Un saludo para todas las personas que han venido a acompañar a la compañera Victoria, ya que de Victoria podemos decirles mucho, los que la conocimos, los que vivimos en los cerros, junto con ella. Amo el canto siempre tierno del senso empleo, Me amo el canto siempre tierno del senso empleo, Me amo el dulce de Adón, de las Flores, Y de Rómez, y de Rómez, y del Alejandro Amo esos padres, pero yo amo más a mi hermano, el hombre. La base se vende, no conoces a Bolívar, pero si conoces bien el dólar Poco a poco se las meten, entra y salen con horas Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola Ellos te dirán, hola, o quizás te digan, hola Tal vez digan, oh, 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 en una Navidad sola Ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola Nada más en televisión, veo violencia toda hora Imagínese, señor, imagínese, señora Que quedan con nuestros hijos, que tienen computadora Ella tiene cuatro años, que empezó con un cáncer Ella estuvo acá en El Salvador, estuvo en Suiza y en Venezuela Decidió quedarse al final en Venezuela Pero me pidió que como hija definiera qué hacíamos con ella Y tomé la decisión de traerla a El Salvador A la mañana siguiente, se ofició una misa dedicada a Victoria Muchas personas asistieron para recordar su labor y decirle un hasta luego Al finalizar la misa, se hizo una caminata con las cenizas de Victoria Acompañada de cantos, fotografías, flores y un pueblo que lamentaba su partida Finalmente, llegamos a la clínica de Guarjila Donde Victoria atendió durante años a muchas personas Y también compartió sus conocimientos médicos Dejando un legado y una huella inolvidable que siempre recordaremos Victoria vive, vive, la lucha sigue y sigue Victoria vive, vive, la lucha sigue y sigue Victoria vive y vive, la lucha sigue y sigue En nombre del MPR 12, el Movimiento Popular, en nombre de la dirección Yo voy a dar unas palabras, decirles que estamos muy agradecidos con todos los que han hecho presentes La compañera Victoria fallece en Venezuela el día 26 de abril de 2015 Después de varios años de lucha férrea contra el cáncer Una enfermedad que finalmente le ganó la batalla Por los pueblos del mundo Admiremosla, recordemosla, pero también imitémosla No olviden los jóvenes de esta población, la población de Guarjila Que existió una victoria Que les quiso Que trabajó por ellos Por todos y cada uno de nosotros